Hoy en el universo entero lo que fui se encendió a mis espaldas y por hasta mi prisión, mi casa, mi saber, ser desconocedor el vierce con castellero viejo se encapó de todos los derrojos y la oscura enciendó mi futuro con los pies pisando el interior La cerveza del ayer son cenizas, mariposas de azahar arregló el cielo azul, con la lenta del papel y temizas en la falda del volcán de mi propia santitud Llevo mis pies lejos de mí, toco la lluvia por mes y me da, siento el poder del temporal abriendo mi temor abriendo mi temor baño mi piel con el martel de la patrona de las marcas Vuelvo a nacer hijo del mar, hombre de barro y sol peatón en la ciudad ciega sorda peor que conduz la tecista deertor arria perro perro señor en las calles la luz de mión enciende sus anzuelos Hoy se anuncia un futuro que ayer bajaba su función Las ideas, peceras y fríos fueron dragones La mirada de los mariquís de oferta de estación La gente, los hijos y el ruido infinito Mis mamas de coño, Jesús de los mar Mis mamas de mano, mis ojos y oro Y abatando mi marido Sair de mis escombros, llevando el alma al hombro Un sueño atado, bravo, el mundo puede cambiar Saltando de las pies La mirada de los mariquís de oferta La mirada de los mariquís de oferta Un sueño atado, un sueño atado Un sueño atado, un sueño atado No sé cuáles de costa que me enfrento Ni a dónde va, te va a sentir el viento No sé si formo parte de esta fuente No sé si soy la pura, soy la gente Las ganas de saltar, el miedo de caer Las fórmulas gritando en los cuadernos La probabilidad, la jaula del saber Los normas empedrando nuestro interno El amor, el amor, el amor, el amor Y 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 la razón, no pensar con el que soy Y volverme a levantar El silencio en cada vez De la libertad Sin cadena Y dirigente Para divertir Sin poder Por el mundo Por delante Travellante Sin poder Sin poder Efectivis a dos Salir a cantar Por la calle De la integridad Como un niño Corriendo el camión A mi corazón O a mi corazón Sin cadenas Sin cadenas Sin cadenas En los pies Por las calles Por las calles De la integridad De la integridad Como un niño Corriendo el camión A mi corazón Hasta siempre El salón Carnaval Con sac CE De la integridad ¡ Filipino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A